y encabezar el proyecto alternativo de nación con lealtad y patriotismo y representarnos como candidato a la presidencia de la república de ser así que el pueblo se lo reconozca ¡Que viva México! El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador tomó protesta esta mañana como candidato de Morena a la presidencia de la república en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México donde hizo un recuento de las propuestas que realizará durante su campaña presidencial que comenzará el 30 de marzo En su discurso ante consejeros nacionales de Morena López Obrador afirmó que es terco, necio y obcecado y dijo que con esa misma convicción actuará como presidente de la república En su discurso López Obrador afirmó que en el sexenio habría libertad de prensa y se protegerá a los que trabajan en los medios de comunicación refirió que en su gobierno harán todo lo que sea necesario para conseguir la paz y la tranquilidad de nuestro país Todo es todo, incluyendo el consultar a las víctimas para otorgar amnistía a personas que cometan delitos infractores El lunes 19 de febrero se registrará como candidato del PT y el martes ante el partido Encuentro Social a la presidencia de la república Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández